Saludos, yo soy Omega y ya sé, ya sé lo que me vais a decir, otra vez Captain Tsubasa, sí, otra vez, tío, es que estoy muy viciado y es que encima nos toca jugar contra Julian Ross En el barrio le llamábamos Julian Ross, ¿vale? En Japón creo que se llama Jun Misugi o algo así, el del corazoncito, el de la patata, ya sabéis cuál os digo, ¿no? Hay que jugar, hay que jugar, además que tampoco, ¿qué vamos a hacer? Estar de recaderos en Genshin Impact, chupa tres pingos, vamos a echar unos partiditos de Oliver y Benji Jun Misugi, ¿veis? Este va a ser duro, ¿eh? Vamos a ganar Eso es lo que me conoce, es sobre la guerra con el de este mismo poco, como si es tan importante, hoy no hay que tienes que darle a la fuerza. Quieres estar de jugar, no piensas, ¿verdad? Ya, claro, quiero también apiar a esa camcera, pero hay que tener que sentirse en ese momento, antes de haber me ajedido tus personas con un mal słeno por favor, ¿eh? Por fin uno simpático conmigo, ¡hombre! Vale, confiado, pero voy a analizarte, pero dice que de verdad tienes corazón, si lo hicieras sería escarazón. ¡Discorazonador! ¡Hostia, lo siento, tío! No, no me he dado cuenta. O sea, apenas he podido leer las estas y... Tenemos que aprovechar la primera parte que es cuando no está Jun, Misugi. Tenía su portero a puntito. O sea, había comido dos tiros del tigre. Ahora ha salido Misugi. Estamos más jodidillos, ¿eh? ¡No, paren a ese hombre! ¡No tires otra vez! ¡Ay, ay, párala, párala! Pero, ¿qué es esto? ¡Vamos! ¡Vamos! Esta vez hay que aprovechar el primer tiempo. Es lo que nos ha faltado en la anterior. ¡Vamos! 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 La ha vuelto a parar Pero bueno Vale, estamos jugando bien ahora Creo que puede llegar un gol en la primera parte Casi Pero que cojones, lo ha atravesado Ahí está Esto si es gole, ¿no? Vamos Vale, ha salido Esta tiene tiro Increíble Grande Sorimachi Evidentemente no iba a marcar Pero todos sabíamos eso Joder, la ha vuelto a parar, tío Necesito mínimo un par de goles de ventaja Porque es que el Jun Misugi, si la zumba, es gol O sea, hay ni porteros ni hostias Si tira el gol Vamos Vale, ya podemos ir más tranquilos Según, lo ha salido Tira el gol Dije Sube Hace Y Tira el gol Tira el gol Sube Y Vuel Y Sano, se libera y equivocamos Cielos introductatos Taezas, tonto Savada, para damb調 Ti, esta dispuesta en cielo Y fin, el público Perdón enorfote Toto Poeta, se libera y equivocamos Esto no lo 아니에요 Vamos, nada Fuera de juego ¿A quién? Pero si Vamos Que no, que no, entra, ¿eh? Madre mía Bueno, 2-0 Ahora entra Misugi y empieza, empezamos a sufrir Claro, el problema empieza ahora ¿Dale? Medio Solo ¡Oh! Ahí está ¡Vamos! Pero que suba alguien, ¿no? Ahí, ahí No ha llegado Esta es Le he tirado 25 tiros del tigre y nada Y ahora le marco con uno normal Brutal Cuidado con Misugi Que ya sabemos cómo se la caza, ¿eh? ¡Vamos! Ojo que hemos alcanzado el 4-0, ¿eh? Vamos a vengar nuestro orgullo Ahí está No llegáis Es que ahí estoy jodido, ahí me la quitan sí o sí Dale Me suponía que iba a pasar esto ¡Vamos! 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 No me estaba dejando hacer el regate Ahí está No puede ser Vale Otra vez ¡Vamos! 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 ¡Hostia! Estamos humillando, ¿eh? Durísimo, eh Durísimo Claro, me sube todo mazo Normal A ver En verdad, sí Lo que pasa es que hemos reducido en el tiempo Y hemos vuelto a jugar Pero no es que no es que haya jugado A ver, la verdad es que sí, nos lo hemos currao. ¿Se ha dado cuenta? Qué grande Julian Ross. Ahora me tengo que disculpar con él, que le he dicho cosas muy feas. Ah, no, no va a hablar conmigo. Ojalá, te esperamos compadre. Se va a reventar. Ah, pues no. Pues deja de jugar. Es que cada uno consultará, ¿sabes? Oh, no. Depende de la parte de ese player. yo no he visto nada a ver eso de que igual pues es algo serio sabes si tienen que operarte o algo pues no deberías compañero el doctor ha estudiado para algo destrozado como lo va a tener no me lo creo pero a ver quién es el guapo que le echa el banquillo no tiene pinta no 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 oye tampoco le pongáis a parir ahora cabrones Ah, vale, sí, sí Efectivamente, hemos cargado mucho Bueno, habéis cargado Hay que mejorar, hostia Pobre, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡¿Y si te ha pasado? No se puede decirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Y si te ha pasado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa no te la esperabas, ¿eh, compá? Claro, ahora la gracia es que no le van a demostrar a Hyuga que pueden jugar ellos solos también, en plan que no le necesitan tanto como él cree para que pueda descansar. Interceptado. Toma, con el pechito. Acá me manda a la verga. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me puedes ganar este juego de Tóhóo! ¡Porque todos, todos, ¡túe ganar este juego de Tóhóo! ¡Sí! Pero si no, ¿y tú...? ¿No te vas a ir a un tóxel? ¡Eso es que el capitán Tega se murió por el juego! ¡Dios! 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 ¿Cuánto bullying hace mi persona de repente, no? ¿Híste, qué mierda es? El Nankatsu Nadie sabe mi nombre en este juego, tío Bueno, sí, los de mi equipo, sí, claro También, la verdad, si soy titular en el toho, pues... ¡Arigatoshimasu! Por supuesto La mitad solo Sí, sí, por supuesto Le acabo de meter un tiraco a este porque sí Sí, soy yo Vale Bueno, hemos conocido a bastante gente Lo cual está bien Un plan de entrenamiento de fútbol para el toho academy O sea, nos ha hecho un entrenamiento personalizado Tremendo Me sirve Dejad No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado También está flipando Hemos tenido un pequeño tropezón aquí con Misugi Porque está mamadísimo Pero oye Hemos sabido salir de él 5-0, yo no digo nada Y nada, suscribiros y tal Para ver qué más mejas voy subiendo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!